Nuevamente frente a la comisaría de la ciudad de La Falda, en este caso para reflejar hechos de inseguridad, por un lado hablar de lo ocurrido este fin de semana que se dio a trascender a través del parte policial precisamente de un menor herido de arma blanca, el mismo ya está fuera de peligro, en primera instancia fue atendido por el hospital de la ciudad de La Falda, luego derivado para mayor seguridad y mayores controles, como así también mayores estudios a Hospital Domingo Funes y sabemos que en horas de este lunes ya fue dado de alta, esto ocurrió en barrio conocido como Río Grande de esta ciudad y recordamos el hecho, es el daño que sufrió un menor de edad por el apuñalamiento que le produjo un hombre de 40 años en el tórax, esa es la información que se está manejando, reiteramos la buena noticia dentro de esta noticia que tenemos para dar hoy, es precisamente eso, que el menor ya fue dado de alta en el hospital Domingo Funes. Por otro lado, hablar de la inseguridad y los robos a las viviendas que continúan en Villa Edén, en calle Padre Benazzi, otra casa que ha sido desvalijada, ha hecho que se está investigando y que por supuesto vamos a ampliar en las últimas horas también a través de Informe 4 aquí en Next Televisión.